La mejor forma de aprender es divirtiéndose, y nosotros sabemos cómo hacerlo. Bienvenidos a nuestro video sobre las sorprendentes capacidades de las hormigas. ¿Sabías que estos diminutos insectos pueden levantar y transportar objetos que pesan hasta 50 veces su propio peso corporal? Es impresionante. En este video, te explicaremos cómo las hormigas logran esta hazaña y cómo trabajan juntas para realizar tareas específicas en su colonia. Las hormigas pueden levantar objetos grandes y pesados gracias a la fuerza combinada de muchas hormigas trabajando juntas. Cuando una hormiga encuentra un objeto que es demasiado grande para ser levantado por sí sola, se comunica con otras hormigas a través de feromonas para que vengan a ayudar. Juntas, las hormigas agarran el objeto con sus fuertes mandíbulas y lo levantan, utilizando sus patas y antenas para equilibrarlo mientras caminan hacia el hormiguero. Además de levantar objetos pesados, las hormigas también trabajan juntas para realizar tareas específicas dentro de su colonia. Cada hormiga tiene un trabajo específico que desempeña, como recolectar comida, cuidar a las crías o proteger el hormiguero. Las hormigas se comunican entre sí a través de feromonas para coordinar sus esfuerzos y asegurarse de que cada tarea se realice de manera eficiente. Y ahí lo tienes, algunas de las fascinantes capacidades de las hormigas. Desde levantar objetos pesados hasta trabajar juntas para realizar tareas específicas, estos pequeños insectos son verdaderamente impresionantes. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre el mundo natural. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para aprender más.